¡Qué maravilla! Mira, este tipo de madera, esto es arce, cerezo y nogal. ¿Y de este trozo de madera así es como empezaríamos el proyecto? Sí, tiene un programa que nos hace la forma del cuerno en dos mitades. ¿Lo ponemos un poquito? Porque yo me imagino que esto tarda un tiempito, ¿no? Sí, tarda un rato. El cuerno entero, cinco horas. ¿Un ratito? Un ratito, sí. ¿Pero suena igual uno con cuerno que otro de madera? Bueno, hay alguna de pequeña diferencia. El cuerno proyecta más todo el sonido y es un poco más agresivo. Y la madera come algo de armónico y es un poco más dulce. Así que están entre parecidos, pero no. Sí, bueno, siempre todas las modificaciones que se hacen en un instrumento es parecido, pero no. Lo que realmente suena es aquí lo principal, ¿no? Sí, lo principal son los tubos sonoros, sí. ¿Y esos también son de madera? Son de madera, o sea, estamos usando granadillo y cocobolo, que es esta madera. Tenemos todo, ¿hay que juntarlo o no? Sí, está la embocadura, los tubos sonoros pegados al yugo y nos faltaría pues pegar el... ¿Con qué lo pegas? ¿Con, bueno, pegamento fuerte? Con pegamento fuerte, sí. Oye, José, yo sé que empezaste de chistulari, luego dijiste, ay, que quiero ser albocari y luego creador de albocas. Entonces, ¿ahora ya qué te queda? Pues nunca sabes dónde te viene la vida, entonces no tengo ni idea lo que me queda. Pero bueno, pasarlo bien. Pasarlo bien. Oye, ¿la alboca hacia dónde va? Porque, claro, esto va evolucionando cada día. Y yo he visto aquí una que, a ver, es una alboca, pero fijaros en casa, es enorme. Es un albocote, es una alboca más grande y, bueno, esto es una creación, una nueva creación, pues que es para tocar también, claro. Y qué mejor manera de terminar este reportaje que me toques el albocote. Pues te toco un poco el albocote. ¡Venga! ¡Qué maravilla, eh!